El truco que les explicaré funciona para las raíces cuadradas exactas, para las inexactas les dejaré otro video ahí abajo en la descripción. Para hallar el valor de esta raíz debemos buscar dos números iguales que multiplicados de 5329, por ejemplo, podrían probar 74 por 74, 75 por 75 y así hasta que salga este número. Pero hay un método, un truco más fácil, consiste en tomar las últimas dos cifras, ver en qué número termina, que es el 9 y ese 9 buscar por acá, a ver, qué número termina en 9 por acá. Aquí hay un 9, allá, por aquí hay un 49 que también termina en 9, listo. Y esto salió a ver con el 3 y acá salió con el 7, así que ese 3 y ese 7 vienen por acá, listo. Ahora, el que quedó aquí afuera que es el 53, este 53 vamos a buscar por acá, sin pasarnos. A ver, por ejemplo, acá hay un 36, falta para llegar a 53, aquí hay un 49, todavía falta, aquí hay un 64, me pasé y como no debo pasarme, me retrocedo al anterior, o sea, 49. ¿Con qué número salió 49? Con el 7, así que ese 7 viene por acá. Así que la respuesta va a ser o bien 73 o bien 77. Para saber con cuál, este 7, aquí aparte lo voy a multiplicar por su consecutivo. ¿Quién continúa del 7? El 8. 7 por 8, 56. Ya está. Ahora comparamos, a ver, ¿este 53 es menor o es mayor que este 56? El 53 es menor que 56, y como es menor, acá también elegimos al menor, así, al 3, sería 73. Si es que este número hubiera sido mayor, hubiéramos elegido al mayor, ¿verdad? En este caso al menor. 73 entonces, y este sería el valor de esta raíz. Se puede comprobar, multipliquen 73 por 73 y verán que sale este número.